qué tal gente cómo estamos bienvenidos al canal traigo por aquí la nueva tienda antes de continuar gente agradecería que si no me estáis apoyando con el código creador edfn 93 en la tienda lo hicieran así que tenemos no es que por aquí mirar lote geométrico 2.200 pavitos en solitario 100.500 con un pico y la verdad que está guapo y la verdad que no hay más nada nuevo continúa lo mismo así que esta sería la tienda de hoy nuevo lote geométrico 2.100 vivax así que ya sabéis utilizar mi código creador edfn nos vemos hasta la próxima